El pueblo Mayamam de Zipacapa, San Marcos, ante la resistencia que tuvo por el rechazo de la exploración y explotación de la minería Los Chocoyos, interpuso un amparo en la Sala Tercera de la Corte de Operaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en el Tribunal de Amparo de la Ciudad Capital. Pues se hizo una consulta comunitaria, donde salió el resultado, el 99% dijeron no, retundamente, de buena fe, y también, pues recordando también que en el municipio, colectivamente tenemos un título, colectivamente, no es un privado, no, colectivamente somos el dueño de nuestro territorio. El más anciano y el recién nacido tiene el derecho de esa propiedad. El numeral 4 de este amparo señala, antes de otorgar una licencia, el Ministerio de Energía y Minas debe tomar en cuenta el derecho de consulta que gozan los pueblos indigentes. El pasado 27 de marzo del presente año, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en el Tribunal de Amparo de la Ciudad de Guatemala, resolvió otorgar el amparo a favor del Consejo Maya Zipacapense del pueblo de Zipacapa, contra el Director General de Minería por otorgar la licencia de minería de metales, Los Chocoyos, propiedad de la empresa Entre Mares de Guatemala, ampliación de la mina Marlin para Goldcorp sin respetar el derecho de consulta a pueblos indígenas contemplada en el Convenio 169 de la OIT. El órgano jurisdiccional otorgó el amparo a favor del pueblo zipacapense, donde ya fue notificada la resolución al Director General de Minería para que dé cumplimiento a esta orden legal. ¿Qué pasa con esto ahora? Simple y sencillamente, pues primero la empresa debe suspender legalmente todo tipo de operaciones y legalmente también pues los trabajadores y todos los que se encuentren en esa área pues tienen que desalojar esa área porque no está otorgada, digamos en términos generales, de forma legal. Por otra parte, ahora lo que procede es que las comunidades a través del Consejo del Pueblo Mayas y Pacapense, pues deben hacer llegar los resultados de la consulta del 2005, entregarlas al Director General de Minería, ¿verdad? Y este, teniendo los resultados, pues debe resolver lo concerniente. En este caso, pues la misma resolución le exige al Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Que contemple la consulta regular al Convenio 169. La licencia se otorgó el 18 de junio del año 2005. El 11 de diciembre del 2012 se realizó una consulta comunitaria donde participaron más de 10.000 personas, rechazando la explotación minera. A nivel de Occidente es la primera licencia que se clausura mediante un recurso de amparo.